El próximo sábado 18 de julio en horas de la mañana y el domingo 19 durante todo el día, en la veterinaria Vida Animal se desarrollará una nueva jornada para la esterilización de gatos y perros. El objetivo de la actividad es atender tanto a las mascotas que tienen dueño como a aquellas que están en condición de calle. La Asociación Defensora de Animales y el Medio Ambiente Pachamama, teniendo en cuenta que existe mucho animalito en condición de calle, vuelve este año a lanzar nueva jornada de esterilización para mascotas, felinas y caninas. Inicialmente está dada especialmente para los perritos o animalitos que son de personas de escasos recursos o animalitos en condición de calle que de pronto consigan un patrocinador y que cubra el costo de lo que es la jornada semisubsidiada, porque nosotros ponemos parte de lo que corresponde a la cirugía, por eso los costos son económicos. Los líderes animalistas invitan a la comunidad sangileña para que inscriban a sus animales desde ya a esta jornada, ya que los cupos para los procedimientos médicos son limitados. Las inscripciones se están llevando a cabo en la veterinaria Vida Animal, que queda ubicada frente a las unidades tecnológicas. Ahí tiene que ir un adulto para firmar el formato de inscripción y el consentimiento informado al paciente. Los costos son, porque es jornada de esterilización para estos animalitos que ya dije, 30.000 gatos y gatas, perros o perras hasta 20 kilos, el costo es 45.000 y animales que sobrepasen los 20 kilos, 60.000 pesos. Eso es lo que cancela la persona o el patrocinador de algún animalito que no tenga dueños. Igualmente, los voluntarios de la asociación estamos patrocinando ciertas cirugías porque hemos llegado a sectores vulnerables de San Gil, donde hemos encontrado casos de animalitos que dan hasta 12, 13 crías. La Asociación Defensora de los Animales de San Gil resalta que la importancia de acogerse a esta actividad radica en que trae múltiples beneficios tanto para la salud de las diferentes mascotas como para el bienestar de la comunidad en general.